¡Muy buenas a todos chicos! Soy RRIVENGEKILLER Y hoy ha salido una nueva actualización del área silvestre de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Ya sabéis que de vez en cuando van saliendo con más asiduidad ciertos Pokémon Y en esta ocasión han vuelto a rotar los que estaban Pero de una manera bastante especial De una manera que muchos celebramos ¿Cuál es? Pues que va a salir Pikachu Gigamax La única manera hasta el momento era teniendo Pokémon Let's Go Pikachu Pero ahora gracias a este evento que va a durar desde el día 11 de mayo hasta el día 18 Gracias a este evento todo el mundo va a poder tener al Pikachu Gigamax Y es más bros, no va a tener el Shiny Lock En su día subí un vídeo con los Pokémon que son imposibles de obtener Shiny en este juego Un Pokémon Espada y Pokémon Escudo Y tanto el Pikachu Gigamax como el Eevee Gigamax o el Meowth Gigamax Son Pokémon que eran completamente imposibles Pero ahora no Este Pikachu no tiene Shiny Lock Por lo tanto esta gente que sabe hacer el truquillo, lo de pasar de días y todo esto Sacar el seed del nido, etc. Vais a poder sacarlo en su versión variocolor, en su versión Shiny sin ninguna clase de problemas Pero bueno, aquí lo importante es que todo el mundo va a poder obtener al Pikachu Gigamax Y también se ha dicho, por cierto, que es bastante importante Que una vez finalice el evento del Pikachu Va a venir una semana en la cual va a estar el Eevee Gigamax Y en la siguiente semana, para todos aquellos que no han podido comprar de manera temprana Pokémon Espalda y Pokémon Escudo Van a poder obtener de nuevo al Meowth Gigamax Que va a salir en las Max Ride Battles El Eevee va a ser desde el día 19 de mayo hasta el día 25 Y el Meowth Gigamax va a ser desde el día 26 hasta el día 1 de junio Doy por hecho que tampoco van a tener Shiny Lock, vale Evidentemente al día de hoy no se sabe Pero si es verdad que doy por hecho que si el Pikachu no lo tiene Lógicamente el Eevee y el Meowth tampoco lo van a tener Es verdad que hay gente que se cabrea, ¿no? Por el hecho de que eran Pokémon exclusivos y demás Pero dejaos la exclusividad a un lado Es injustísimo que necesites otro juego diferente Para poder obtener a un Pokémon u otro Quiero decir, ¿por qué carajos iba a ser necesario tener el Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee Para poder obtener el Gigamax aquí, en este juego? Exactamente igual va a ocurrir con Melmetal Melmetal Gigamax va a aparecer aquí, va a aparecer en este juego Y no solamente va a poder ser adquirido por aquellos que jueguen el Pokémon Go Y lo puedan pasar a través del Pokémon Home Algún día llegará Melmetal Gigamax Y yo estaré aquí para deciroslo Y evidentemente capturarlo con vosotros, faltaría más Pero bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Y a ver si tengo suerte y me sale el Pikachu Gigamax Vamos a nuestro menú Bueno, la comunicación local daría igual Porque el caso es que hay que conectarse a internet, ¿vale? Regalo misterioso, tenemos que recibir las noticias del área Silvester Estalón Porque si no, digamos que no se actualiza, ¿no? En el día en el cual estamos Se está conectando al Interneses Y ahora rápidamente, ahí está, se ha activado la conexión Se conecta con el regalo misterioso Y has recibido la información más reciente del área Silvester a través de internet Os voy a echar un vistazo a esos nidos que abren afros Sí, 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 sí Le voy a dar dos veces porque al igual que guardo dos veces, no sé, son pequeños tocs, ¿no? Pequeñas manías que tengo Y ahora vamos a ir rápidamente al área Silvester que la tenemos al lado Y esperemos que el primer nido sea de Pikachu Gigamax Me haría bastante ilusión De hecho ha leído por ahí que solamente salían nidos de Pikachu Gigamax Lo cual sería un poquito increíble No lo vamos a dejar en que sería un poquito increíble Por cierto, tengo mil nidos Fijaos ¡Hostia, no! Un Fetant Compañero Yo entiendo que quieras salir en la cámara Entiendo que seas un chupacámaras Y yo soy un chupapijas Pero por favor Un Fetant ¡No! Me escondas el vídeo, por favor Vale Escapamos rápidamente Hemos podido ir con un Pokémon lentísimo Y como veis tengo mil nidos activos La verdad Uno, dos, tres, cuatro Tengo hasta cinco Vale Voy a ir a este primerito Y esperemos que sea el Pikachu ¿Os imagináis que sales ahí? Y por cierto, creo que en principio no tiene más ratio de poder salir Shiny Ni nada por el estilo ¿Vale? Pues No sé cómo deciroslo No es Shiny Sí que ahora vamos a cortar Y quiero hacer un pequeño viaje al resto de nidos Para ver si, oye, he tenido la suerte ¿No? Venga va Este es un Pikachu No Let's go Venga Uy, lo de let's go Nunca mejor dicho Vaya, parece ser que es un malamar Tampoco va a ser un Pikachu Hay gente que me dice que directamente tenéis que derrotar a todos los nidos que hay activos Por el hecho de que se generen otros nuevos Y a partir de esos nuevos Una vez habéis actualizado las noticias del área silvestre Pues empezarán a salir Pikachus a full Yo juraría que cuando fueron el resto de eventos no tuve que hacer tal cosa Pero, en fin Puede ser una idea, ¿no? Si evidentemente de todos estos nidos activos ninguno va a ser el Pikachu Pues haré eso Derrotaré todos los nidos activos O directamente, pues una vez lo habéis actualizado como acabo de hacer yo Pues al día siguiente cuando se reactualicen los nidos Pues entonces ya podremos obtener a nuestros Pikachu Si es que no queréis, digamos, vencer a todos los nidos activos que tenéis en la actualidad De hecho son varios días Con lo cual no pasaría absolutamente nada Como veis, parece ser que no Que no voy a tener la suerte que me salga el Pikachu Y me estoy chocando con todos los Pokémon Porque es que esta bicicleta, por más que la utilizo Me sigue pareciendo un puto mojón, la verdad Y no Así que sí, tendré que esperarme a mañana ¿No? O a las 12 de la noche Que es cuando se me actualizan los nidos y tal O directamente vencer a todos los que hay activos Para que se reactualicen Salgan otros nuevos en los cuales ya esté Pikachu Porque doy por hecho que estos Estaban justo ya antes O ya estaban generados, por decirlo así Antes de que yo hubiera actualizado las noticias Pero bueno, de todos modos Acordaos de actualizarlas igualmente Porque si no las actualizáis las noticias Pues no os van a poder salir Aunque vencáis a todos y cada uno de los nidos activos Porque no sabrá que está el evento por ahí Así que chicos Esta sería la noticia del día de hoy Espero que os haya gustado Espero que la compartáis con vuestros colegolas Y sobre todo que podáis dejar un maravilloso Y espectacular like afro Os mando un saludito Y un abrazo enorme a todos vosotros Que bonafros Cuando nos vemos Cuando nos vemos Después En el próximo vídeo Siempre y cuando así lo deséis Hasta otra coño No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Pues sí Parece ser Parece ser que Que está la historia de mi vida ¿No? De hecho ya me estaba extrañando Que hubiera más de cuatro nidos y tal Y parece ser que con la actualización De las noticias Pues también se generó Este nido Con el Pikachu Gigamax Un Pikachu Gigamax Que evidentemente Va a ir a por él Y oye Es de tres estrellas Podría haber sido un poquito mejor Pero bueno Habiendo chapas Habiendo mentas Y todo lo que hay Pues Da un poquito igual ¿No? De hecho estoy consultando exactamente Puede ser de De todas las estrellas posibles Este me ha salido de tres Pero por lo menos Me ha salido Tras hacer alguna que otra raid Os quiero dar un par de datos Que creo que son importantes El primero Pikachu puede salir Con su habilidad oculta Cosa que evidentemente El que viene de Pokémon Let's Go Es imposible Y a mayores Las incursiones De cinco estrellas Este cabrón afro Se sube la evasión Por lo tanto Os recomiendo Llevar un Pokémon Con esfera Ural Porque si no Vais a estar fallando Una y otra Y otra Y otra vez A mi me ha paralizado Con su gigatronada Evidentemente Y a mayores Se ha subido la evasión A más seis Y entre que fallas Entre que te quedas paralizado Al final Se pasan los diez turnos Y la incursión Se termina Por lo tanto Os recomiendo de verdad Que llevéis esfera Ural Sí o sí Bastante más importante Que llevar cualquier Pokémon De tipo tierra Que a mayores Tiene surf Y por lo tanto Os va a reventar Y creo que con esto Ya podéis tener Una buenísima caza Y ahora sí que sí Me despido Porque que si no Os vais a aburrir de mí De una manera Que no es ni medio normal Hasta otra Cambronaflus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!